Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Saludo apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 62-83 para este sábado 9 de abril. Supervisa, no es el sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 1-9-8-1, verifiquemos. 1-9-8-1, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en la dorada. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.